El incendio de Loyo, del Cerro Grumagüida, ya en el día de ayer fue declarado contenido. Siguen trabajando brigadistas y bomberos voluntarios de Loyo, brigadistas del Servicio Nacional y del Servicio Provincial. Se trabajó mucho desde el ataque inicial con medios aéreos. Se convocó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Provincial, la Regional Cuarta de Bomberos Voluntarios y la Brigada Nuestra. Así que se dio un ataque inicial muy efectivo que rindió. No tenemos todavía las causas que puedan determinar qué fue lo que lo generó, pero sí podemos decir que por causas naturales no fue. Cualquier otro tipo de foco digno tiene la mano del hombre, ya sea por irresponsabilidad, por negligencia o en el caso de lo más triste, que fuera intencional. En base a los puntos calientes sacó más o menos 230 hectáreas. Nosotros el relevamiento que hicimos con el dron, también con imagen térmica, nos da un poquito más. Entendemos que por ahí puede ser por el plano inclinado del cerro, pero bueno, son temas que tenemos que ir ajustando para saber el parámetro justo. Y el de los alerces, se está trabajando, está activo. Fueron dos focos que se originaron en el día de ayer. Justo el helicóptero, el nuevo recurso hidrante, el Chinook, estaba en Esquel, estábamos en Esquel, así que se despachó inmediatamente para dar intervención al ataque inicial. Cada tiro son 10.000 litros, son como si fueran 12, 13 tiros de un helicóptero común, así que no solo que aplaca, sino que apaga. Tuvimos la oportunidad de inaugurar el recurso, lamentablemente, acá en la provincia, pero para poder ver la capacidad de despliegue que tiene y el tipo de intervención que puede dar. En el día de hoy, Vialidad Provincial trabajó desde horas tempranas de la mañana para poder restablecer el tránsito. Por el momento no tenemos ninguna ruta interrumpida. Estamos con una alerta vigente amarilla en todo lo que es la costa provincial, desde Bahía Bustamante más o menos hacia el norte, pero no son cifras para alarmar. Van a andar entre los 30 y 45 milímetros en un acumulado de dos jornadas.